Actividades del jueves 24 de junio del 2022 Para matemáticas, problemas de multiplicación con decimales Tenemos que leer cada uno de los problemas, realizar la operación correspondiente y escribir el resultado Para español, el tema es frases adverbiales Son grupos de palabras que cumplen con las funciones propias de los adverbios Ahora, en base a los adverbios que están ahí, vas a juntar dos y los vas a escribir en las líneas Posteriormente, las frases adverbiales que se encuentran ahí Con ellas, vas a completar el texto que también se encuentra ahí mismo Para historia, veremos la edad antigua En base al texto que se te comparte, vas a completar el nombre de las primeras civilizaciones Son cuatro Y cada una de ellas surgió en el margen de algunos ríos ¿Quiénes comprendían su población? ¿Y en qué elementos se destacaron? Para vida saludable, el tema es beneficios del ejercicio Lee el texto Y luego, escribe en la línea a qué rutina pertenece Cada una de las opciones que se encuentran ahí descritas ¡Búntalo! Tenga ya Tenga ya ¡Nos andando! ¡Nos andando! Tenga ya Vuelta